Bien, lo estábamos esperando. Ya está Leonardo Piguló, tiene un programón. Así que, bueno, están armando con sus productores, discutiendo. Es un hombre con mucha vehemencia a la hora de discutir. Y está armando un gran programa con lo que se viene en Pensamiento Crítico en un rarito nada más. Pero antes, lo tenemos nosotros. Así que, por lo tanto, información de servicios y estamos con él. Libros del Mundo. Este miércoles, como cada semana, el escritor villamariense Iván Bielico Cielek encabezará un nuevo encuentro del taller de lectura Libros del Mundo de 19 a 21 horas en la Biblioteca Mariano Moreno. Oficios. La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa María continúa este miércoles con los talleres de formación en oficios, introducción al mundo laboral, orientación laboral y búsqueda de empleo en horario de 9 a 11 en el edificio comunal. La formación es gratuita. Bueno, volvimos. Los dos estamos revisando los titulares, mirando algo de información, porque siempre algo llega a un último momento. Estamos en vivo, estamos en directo y por ahí hay información. No hay problema. Hace falta que el director te cuide si sabemos que no lo cuida. No, no, no. No le vamos a pedir peras a Dolmos. Para cómo voy a tener un día malo, lo han retado. No te digas. Sí, no, yo lo contengo. Es mi amigo, así que yo lo baño. Bueno, perfecto. No me retó nadie. Bueno, yo voy a compartir nuevamente con mis amigos porque es un momento especial de noticiero y vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Estoy medio bajo. A ver, me voy a subir en vivo. Ahí está, ahí está. Listo. Estás perfecto. Sí, estoy bien. Vos sos un poquito más alto que yo, así que está bien que suba. Estás coqueto últimamente. Sí, un coqueto bárbaro. Bueno, tenemos mucho material, hay mucho de política, hay mucho de política, política en general, política partidaria. En la ciudad, cuando nadie lo esperaba, porque esta es la verdad, que es lo que vamos a hablar ahora en parte y también vamos a desarrollar en pensamiento crítico, las dos principales autoridades de la ciudad, el intendente Martín Gil y, en orden sucesorio, el presidente del Consejo Liberante, José Cariñano, tiraron dos debates a la cancha. Gil tiró lo de la infraestructura deportiva con el Salón de los Deportes, que es el Salón de los Deportes por este estadio que iría en terrenos de la universidad, que se debería a la universidad, y lo más polémico que es lo de la ciudad deportiva en el canje con Plaza Manuel Anselmo Campo. Y como para no ser menos, horas después, el último domingo, en dos publicaciones que hicieron los dos diarios de la ciudad, el presidente del Consejo Liberante, el contador José Cariñano, planteó esto de poder pegar la elección municipal con la elección provincial. ¿Usted se acuerda cuando yo le vengo diciéndole acá y en pensamiento crítico de cuándo para mí va a ser la elección? Yo se lo vuelvo a decir. La elección provincial, la elección provincial donde Esquiareti se juega su suerte, se lo vuelvo a decir. Para mí, estamos hablando entre abril y mayo. Hoy estuve hablando con una fuente calificada que me dijo lo mismo. Ahora, Leo, la carta orgánica villamariense prohíbe, o por lo menos lo que dice, es que no pueden ir pegadas a las elecciones, ni a las nacionales ni a las provinciales. Estamos viviendo un momento especial de crisis en el país. Digo, pensándolo desde el punto de vista económico, leo absolutamente en lo político y por qué la intencionalidad que pudiera llegar a tener el Ejecutivo si fuera otra. Pero desde lo económico, ¿cuánta plata nos ahorramos? Sí. ¿Cuánta plata nos ahorramos? Yo esto, a ver, vamos a tener una nota en pensamiento crítico, apenas terminemos con José Cariniano en el ida y vuelta de esto. En lo personal, yo soy de los que entiendo, y creo que así debe ser, para eso está hecha la ley, que la ley debe respetarse y si no, debe modificarse. Hoy yo no encuentro, desde el punto de vista legal, sin que estemos frente a un escándalo institucional, ningún argumento para poder pegar la elección municipal con la provincia. Pero lo económico, leo, te lo estoy planteando. Sí, no importa, pero para eso hay que o reformar la Carta Orgánica o hacer una enmienda, que se llama, que lo prevé la Carta Orgánica, que son mínimamente dos artículos. Pero en ese caso también hay que votar porque requiere un referéndum, una reforma de la Carta Orgánica, hay que elegir convencionales, es una elección. Y para reformar una enmienda, aunque sean dos artículos también. ¿Por qué te digo esto? Porque el artículo 194, esto nos vamos a parar en pensamiento, es claro. Porque una cosa es, lo que dice Cariniano es, y es cierto, en los últimos procesos electorales no se han podido cumplir los plazos de las elecciones en Villa María. ¿Por qué? Esos 60 días antes y después de cualquier otra elección provincial o nacional, y los 45 o 90 días previo a la finalización del mandato, que es el tiempo que impone la Carta Orgánica para votar, no se viene pudiendo cumplir, y ya no se va a poder cumplir por el cronograma que tenemos, 11 de agosto paso, 27 de octubre elección presidencial, y 24 de noviembre si fuera una segunda vuelta. Con lo cual el plazo no se va a poder cumplir, pero eso es el plazo. Lo que la Carta Orgánica impone como concepto obligatorio y espíritu es el desdoblamiento. El artículo 194 se titula desdoblamiento, y ahí dice que la elección debe ir separada de toda otra. Habrá que trabajar en función de eso. A punto tal que hoy, rápida de reflejos, la concejal Carina Bruno, ¿qué hizo? Tiró la reforma de la Carta Orgánica, lo cual no es una novedad. ¿Cuál es la posición de Bruno desde la oposición? Me interesa. Bueno, vamos a ver qué dice particularmente. No la he escuchado de la nota porque estuvieron trabajando nuestros cronistas y camarógrafos, pero vamos a ver, yo creo que es una reacción a lo que tiró Cariñano. Nosotros venimos manifestando desde siempre que la Carta Orgánica tiene que ser reformulada, hay que modernizarla. Fue hace 22 años un instituto de vanguardia que consagró la autonomía municipal, que introdujo institutos modernos para la época, pero que 22 años después, con la reformulación de nuevos derechos, con una nueva realidad de Villa María, una nueva realidad política también a la hora de la configuración de las fuerzas y demás situaciones, ha hecho que hoy quede un poco en el tiempo sin resolver las necesidades de las exigencias de Villa María. Hoy traemos de nuevo sobre este tema porque ante una especulación política del oficialismo a través del presidente del Consejo, a ver, nosotros decimos, me parece perfecto discutir la cuestión electoral. Ahora, la Carta Orgánica necesita ser reformulada en muchísimos aspectos. Lo que estamos viendo es si esto que se lanzó el otro día es una mera especulación política o hay una voluntad real de tener una norma acorde a lo que exige la ciudad. Nosotros señalamos que hay que revisar los organismos de control, hay que reconfigurar la figura del auditor general, hay que plasmar una real descentralización territorial y administrativa, pero que no sirva para figuras que escapen al control de los gastos públicos a través de entes, como ha sucedido. Necesitamos incluir políticas de inclusión, necesitamos incluir paridad e igualdad de género, no solo en los cargos electivos, sino de gestión municipal. Y obviamente también hay que rever la cláusula de gobernabilidad que da siete concejales, hay que rever si hoy a esta altura de circunstancia eso sigue siendo viable o hay que tener una nueva forma de construir concesos legislativos y una nueva forma de representatividad. Y en lo que hace lo electoral, claramente, hay que modernizar el proceso electoral. Bueno, a ver, lo que yo leo es, no dice que no, redobla la apuesta y dice, si vamos, vamos a conjuntarnos en un momento. Ya que abrimos la carta orgánica, revisemos un montón de cosas que habría que cambiar. Claro, pero lo que ella plantea es que tiene que haber una reforma, un cambio para que se pueda lograr eso de pegarle a la acción. Los convencionales lo entendieron dentro del marco, cuando se hacen las cartas orgánicas, esto está muy fuerte, es como el éxtasis, el sumum de las autonomías municipales. ¿Qué se hace? Se dota a las ciudades de las de 10.000 habitantes, porque el requisito para poder dictar una carta orgánica, tener más de 10.000 habitantes, se las dota de su herramienta máxima de autonomía, que es su propia carta orgánica, que es la constitución. Por ahí hay gente que no lo sabe. Sí, es nuestra constitución villamariense, digamos. Provincial y nacional. Es las cosas que por ahí la podemos definir, únicamente los villamariense, si tenemos, como decís vos, potestad y autonomía para hacerlo. Pero lo que ella plantea es interesante, porque está hablando de muchos cambios, como para después, en algún momento cuando tengamos tiempo, plantearlo, de qué está hablando y qué referencia está haciendo en lo técnico, de otros cambios que ella considera que está sujeto. Darío Capitani, cuando era concejal, había tirado ese proyecto. Parece que ese proyecto tiene mucho que ver con aquello. Había tirado una reforma integral de la carta orgánica. Es más, se había dicho que la carta orgánica iba a ser este año, las reformas se iban a abocar este año, porque en un año electoral no lo podían hacer. Porque, bueno, salvo que alguien dijera, votamos el mismo día, ha pasado en otros lados, donde lo han usado como un caballito de batalla. Han dicho, bueno, de la carta orgánica queremos votar para, no sé, algo que sea un gancho, y lo tiraron el mismo día de una elección. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto habrá que ver, como sigue, un debate interesante. Otro debate interesante, Héctor, no menos, es, o sea, personalmente creo que va a ser muy difícil lograr que se unifiquen las dos elecciones, porque sería forzar al punto de traicionar, si se quiere, el texto de la carta orgánica municipal, y bueno... Y los tiempos, lo que vamos a decir, nos van a llegar para... No, 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 aparte hay una reforma imposible, porque hay que votar. Hay que, los partidos deben proponer, es como una elección de concejales, igual cada uno tiene que presentar su lista de candidatos, lo que pasó en su momento. Y te remato con esto, las autonomías fue el punto máximo cuando se dictan las cartas orgánicas, entonces, por ejemplo, hay un tema, viste que en la nación pueden votar los jóvenes de 16 años. Sí. Bueno, en Villa María no lo van a poder hacer, porque no lo prevé la carta orgánica. A ver. Están concejales muy capacitados en esta materia, como Defalco, Beltrán, el juez Copari, el otro día participé de una charla, justamente en ese tema, estaban viendo de poder buscar una vuelta y no se la encuentran porque hay que reformar la carta orgánica. En algún momento, si no es ahora, será futuro, pero van a tener que abrir, ¿no? No, no, la carta orgánica ya ha quedado. Además, hay muchos institutos que son, algunos que no se cumplen y otros difíciles de cumplir.